Enfrentamiento en Estados Unidos. Mis amigos, encontramos esta trágica noticia. Por favor, cuéntame qué opinas en los comentarios. Según el reporte recogido por medios internacionales, las autoridades dieron aviso inicial de una emergencia que se mantenía activa y en desarrollo al informar sobre la ocurrencia de una situación al interior de las instalaciones de una empresa conocida como Columbia Machine, ubicada en inmediaciones del 12.900 de Bickel Road en Smithsburg. Una nueva de alerta de enfrentamiento centra la atención de las autoridades de Estados Unidos este jueves, 9 de junio de 2022, luego de que el Departamento de Policía del Condado de Washington reportara el llamado de aviso por parte de personas ubicadas en una empresa en Smithsburg, Maryland. Tras la alerta inicial, emitida pasadas las 2 y 30 pm, las autoridades entregaron un nuevo parte, en el que precisaron que el hecho violento dejó 3 personas muertas y cuarto heridas, actualizando un primer reporte en el que si bien se refería a la presencia de víctimas, no se precisaba el número de estas ni el grado de afectación. Según detallan medios locales, al atender la emergencia, se presentó un cruce de disparos entre agentes de la policía y el pistolero, hecho en el que este último resultó ser neutralizado, al recibir un impacto de bala por parte de uno de los agentes que atendieron al llamado de la comunidad. De acuerdo con la información recabada por medios locales, tras el enfrentamiento, el presunto atacante tuvo que ser remitido a un centro asistencial local, debido a las heridas que recibió en la confrontación con las autoridades. Pese a que el pistolero fue remitido al centro hospitalario, aún se desconoce su estado de salud. Según los detalles entregados por las autoridades, el tirador fue herido en la espalda. Y eso es todo por el momento mis amigos, y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, para que cese este tipo de hechos, que cobra la vida de inocentes.